Un territorio rico en historia, diversidad étnica y geográfica, Rusia cautiva con sus paisajes, desde la belleza del Ártico hasta la majestuosidad del río Volga, que contrasta con las imponentes montañas del Cáucaso bañadas en las aguas del Mar Negro. Una tierra de icónicas catedrales, imponentes palacios imperiales, magníficas plazas y museos, testigos de épicas historias que se dibujan en las cúpulas doradas de su horizonte. Cuna de grandes artistas y grandiosas ciudades que emergen como joyas imperiales, llenas de un mosaico cultural donde la grandeza se entrelaza con la imaginación. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Rusia. Rusia, datos geográficos. La Federación Rusa es el país más extenso del mundo, cubriendo una octava parte de la superficie terrestre del planeta. Se extiende desde el norte de Europa hasta el extremo oriental del continente asiático. Rusia posee una extensión de más de 17 millones de kilómetros cuadrados, lo que significa que tiene más superficie que el planeta Plutón. Tradicionalmente, basándose en factores históricos, culturales y geográficos, se han distinguido dos grandes regiones geográficas en el territorio ruso, la Rusia Europea y Siberia, su parte asiática. En este capítulo, exploraremos la Rusia Europea, que se extiende desde el Mar Báltico, al noroeste, hasta los montes Urales, al este, y desde las costas del Mar Negro y el Mar de Azov, al sur, donde comparte fronteras con Kazajistán, la franja de Osetia del sur en Georgia y Azerbaiyán, hasta las costas del Océano Ártico, al norte. En cuanto a su extensión, la Rusia Europea posee alrededor de 3,9 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa alrededor del 2% de la superficie total del país. Además, la Rusia Europea alberga las principales ciudades del país, como Moscú, capital de Rusia, San Petersburgo, ubicada en las costas del Mar Báltico y la segunda ciudad más poblada del país, y Nizhny Novgorod, la quinta ciudad más poblada de Rusia. Sin embargo, la Rusia Europea alberga alrededor de 110 millones de personas, lo que equivale al 77% de la población total del país. Moscú. La cautivadora capital de Rusia se erige como un crisol de historia, cultura y arquitectura, con una rica herencia que abarca desde la época de los zares hasta la era soviética y más allá. La ciudad es una mezcla de hermosa arquitectura zarista y monumentos de la era soviética, la mayoría de ellos emplazados en el centro de la ciudad, situada a orillas del majestuoso río Moscova. Esta metrópolis de 2.510 kilómetros cuadrados es la ciudad más grande y poblada de Europa, con una población de más de 12,6 millones de personas en su área urbana. Además, es un importante centro político, financiero, cultural y científico en todo el continente europeo, razón por la que cuenta con el mayor skyline de todo el continente. En la actualidad, Moscú cuenta con una infraestructura moderna y se ha convertido en un centro financiero global, compitiendo con Londres, Nueva York y Hong Kong, pues la ciudad es sede de bancos internacionales y empresas multinacionales, así como de la Bolsa de Valores de Moscú. Sin embargo, el corazón de la ciudad es la emblemática Plaza Roja, flanqueada por algunos de los monumentos más icónicos del país. La majestuosa Catedral de San Basilio, con sus cúpulas de colores vivos, encargada en 1552 por Iván el Terrible para celebrar la toma de la fortaleza mongola de Kazán y terminada en 1561. Junto a ella se erige el imponente Kremlin, una fortaleza histórica que alberga palacios, catedrales y museos, Ciudadela de los Zares, sede de la Unión Soviética y ahora residencia del presidente ruso. El Kremlin ha sido durante siglos un símbolo del poder del Estado. En 1156, el príncipe Yuri Dolgoruky eligió la confluencia de los ríos Moscova y Neglinaya como emplazamiento del primer Kremlin, una fortaleza de piedra y madera, pues Kremlin significa fortaleza. Más tarde, en el siglo XV, el zar Iván el Terrible organizó un proyecto de reconstrucción a gran escala, invitando a varios maestros italianos a construir un nuevo y suntuoso complejo. Como resultado, diseñaron el magnífico conjunto actual de catedrales y edificios, en una fascinante fusión de estilos ruso temprano y renacentista. Lugares en Moscú. Moscú es una ciudad vibrante que combina a la perfección su pasado histórico con la modernidad. Uno de sus lugares más emblemáticos es la Puerta y Capilla Ibérica, la única puerta existente del Kitáigoro, una zona cultural e histórica del siglo XV en el centro de Moscú. Entre sus monumentos más representativos podemos mencionar el monumento a Pedro el Grande, que representa al zar como un líder victorioso, el arco de triunfo de Moscú, ubicado en medio de la avenida Kutuzov, construido originalmente en la plaza Triunfalnaya para conmemorar la victoria sobre Napoleón, así como el Parque de la Victoria, creado en conmemoración de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. Este parque alberga el Museo de la Gran Guerra Patria y un obelisco de 141 metros de altura. Moscú es una ciudad que fusiona majestuosidad histórica con una grandeza arquitectónica de iglesias y monasterios, donde cada estructura cuenta una historia. Entre ellos podemos mencionar la Catedral de Cristo Salvador, reconstruida después de su destrucción en la era soviética, una imponente catedral ortodoxa que refleja la grandeza del pasado imperial ruso, el monasterio Donskoy, fundado en el siglo XVI, un monasterio fortificado que alberga la tumba del patriarca Nikon, una figura clave en la historia de la iglesia ortodoxa rusa, y el convento de Novodevichy, un conjunto monástico del siglo XV, declarado Patrimonio de la Humanidad, cuyas torres y murallas ofrecen un oasis de serenidad en medio del bullicio urbano. Su iglesia principal, con cúpulas azules y doradas, ofrece un refugio espiritual. Finalmente, la Iglesia de la Ascensión, un hito arquitectónico que se alza en el sur de Moscú, fue construida en piedra blanca para conmemorar el tan esperado nacimiento de un heredero al trono, el futuro Iván el Terrible. Esta iglesia se encuentra ubicada en el parque Kolomenskoye, un espacio verde con bosques, prados y monumentos históricos que albergó las residencias de verano de los grandes duques de Moscú, y más tarde, de los zares. La historia de Rusia, sus orígenes. Los orígenes de Rusia se remontan al siglo IX con el Rus de Kiev, un estado eslavo oriental nacido de la unificación de principados bajo el gobierno varego, un pueblo de origen vikingo. Tras la muerte de Rurik, príncipe de Novgorod, sus descendientes conquistaron ciudades como Kiev para controlar la ruta comercial del Báltico al Mar Negro, rica en pieles y ámbar. Establecieron su capital en Kiev, creando el Rus de Kiev, cuna de la cultura rusa y considerada como la madre de todas las Rusias. En el siglo X, para fortalecerse, adoptaron el cristianismo ortodoxo de Bizancio, consolidando así su identidad. Su prosperidad se vio truncada en el siglo XIII por las invasiones mongolas que fragmentaron el estado y obligaron a sus líderes a refugiarse en el norte. Los bosques del norte les proveían protección contra las hordas mongolas, y la ciudad de Vladimir se convirtió en la nueva capital del Rus de Kiev y el centro de la iglesia ortodoxa rusa. Dentro del principado existía una pequeña ciudad, fundada por un príncipe de Kiev, en los bosques a orillas del río Moskova, conocida como Moscú. Moscú, tras diversos movimientos políticos y estratégicos, adquirió poder e influencia en la región, y en 1380, el príncipe de Moscú, Dmitry Donskoy, derrotó a los mongoles en la batalla de Kulikobo. Esta victoria marcó el comienzo del declive del dominio mongol en Rusia y consolidó el ascenso de Moscú como potencia regional. A partir del siglo XV, Moscú se convirtió en la capital de la Rus de Moscú y el centro de la iglesia ortodoxa rusa. Los príncipes moscovitas unificaron gradualmente las tierras rusas bajo su gobierno, y en el siglo XVI, bajo el reinado de Iván IV el Terrible, se formó el zarato ruso, antecesor del gran imperio ruso. El Golden Ring, o anillo de oro, es una de las rutas turísticas más famosas en Rusia. Este recorrido por varias ciudades cercanas a Moscú, llenas de iglesias medievales, monasterios, monumentos y artefactos culturales que datan del siglo X, nos permite viajar en el tiempo para descubrir los orígenes de la cultura y el alma rusa. En este recorrido destacan lugares como Sergiev Posad, a tan solo 70 kilómetros al noreste de Moscú, célebre por su monasterio de la Trinidad y San Sergio, que, al igual que sus calles, han sido declarados patrimonio de la humanidad. Pereslav Zaleski, a unos 140 kilómetros al noreste de Moscú, es una ciudad medieval fundada en 1152 a orillas del prístino lago Plescheyevo, lo que la hace un destino popular para actividades al aire libre como paseos en bote, pesca y deportes acuáticos. Rostov-Beliki, o Rostov la Grande, fundada en el año 862, es una de las ciudades más antiguas de Rusia y antigua capital del principado de Rostov-Suzdal hasta el siglo 13. Rostov posee varios edificios y monumentos emblemáticos como su Kremlin. Suzdal, ubicada a unos 260 km al noreste de Moscú, es una de las ciudades más antiguas de Rusia, fundada en el siglo X. Al poseer más de 40 sitios históricos y 200 monumentos arquitectónicos, ha sido considerada como un museo a cielo abierto. Finalmente, a tan solo unos kilómetros de la ciudad de Suzdal, se encuentra la ciudad de Vladimir, fundada en el año 990 por el príncipe Vladimir I de Kiev. Tras la caída de Kiev, Vladimir se convirtió en la capital metropolitana del Rus de Kiev, por lo que posee un importante número de edificios y monumentos históricos. En el Golfo de Finlandia, a orillas del mar Báltico y a unos 700 kilómetros al noroeste de Moscú, se encuentra ubicada la segunda ciudad más poblada del país, la hermosa ciudad de San Petersburgo, con más de 5 millones y medio de habitantes. San Petersburgo es la ciudad con más de un millón de habitantes más septentrional del mundo. Para tener una idea de la ubicación septentrional de esta bella ciudad, basta con mencionar que está en la misma latitud que ciudades como Anchoraje, en Alaska, u Oslo, en Noruega. Así que la ciudad es una mezcla fascinante de arquitectura imperial en condiciones árticas. San Petersburgo está ubicada en la desembocadura del río Nevá, construida sobre numerosas islas y canales, por lo que la ciudad es conocida como la Venecia del Norte. San Petersburgo fue fundada en 1703 por el zar Pedro el Grande sobre terrenos pantanosos arrebatados a Suecia durante la Gran Guerra del Norte. Su construcción fue con el propósito de crear una nueva capital para el imperio que compitiera en belleza con capitales europeas como París. La ciudad fue nombrada como la ciudad de San Pedro, en honor al patrono del zar y se convirtió rápidamente en la capital del imperio, esto desde 1712 hasta 1918. Hoy, San Petersburgo es considerada como una de las ciudades más bellas del mundo. La arquitectura rusa. El desarrollo de la arquitectura en Rusia ha sido influenciado principalmente por su ubicación geográfica entre Asia y Europa. Desde la arquitectura rusa medieval, inspirada principalmente en el cristianismo ortodoxo bizantino, inicialmente manifestada en iglesias de madera que posteriormente fueron sustituidas por impresionantes edificaciones de piedra coronadas por cúpulas bulbosas y coloridas decoraciones. Ejemplos singulares de esta época son la Catedral de la Asunción en el Kremlin de Moscú, joya del siglo XV, así como la Catedral de San Basilio del siglo XVI, con un policromado estilo que responde a la tradición rusa de decorar sus iglesias con colores brillantes que simbolizan la luz y el esplendor de los iconos ortodoxos. La arquitectura imperial rusa adoptó patrones del barroco y neoclasicismo europeo. Ejemplos destacados de este periodo son la Catedral de San Isaac, en San Petersburgo, una joya del neoclasicismo ruso, y el palacio de Peterov, joya del barroco. En el siglo XX, el movimiento vanguardista ruso buscó romper con el pasado zarista de la nación, implementando un enfoque racionalista con formas geométricas simples y el uso de materiales como el acero y el concreto armado. Durante la era estalinista, Rusia vio la construcción de grandes proyectos neoclásicos o neobarrocos, como las Siete Hermanas de Moscú, un grupo de siete imponentes rascacielos construidos por Stalin con el objetivo de mostrar a Moscú como la capital de una superpotencia socialista. Actualmente, en uno de los siete edificios se encuentra la Universidad Estatal de Moscú. Finalmente, encontramos el Palacio de los Agricultores, con un imponente estilo ecléctico, ubicado en el centro de la ciudad de Kazán. La vida en Rusia. A pesar de la imagen fría y solitaria del país, los rusos son anfitriones excepcionales, dispuestos a compartir su cultura y tradiciones con los visitantes. En los hogares, el té caliente y las conversaciones son una constante. El ajedrez es parte del tejido social ruso y se juega en hogares, parques y cafés, desde niños hasta abuelos. En los pueblos rurales, el papel de la mujer es vital. Las mujeres rusas manejan el hogar, cuidan de sus familias y preservan las tradiciones. El mito de la madre Rusia es fundamental en la historia y cultura rusa. Según la tradición, el país tiene un alma femenina, lo que se refleja en las matrioscas, las famosas muñecas rusas, símbolo de la maternidad y la interconexión. La belleza femenina es valorada en la cultura rusa. Desde niñas, las mujeres aprenden a cuidar su apariencia y ser femeninas, lo que ha posicionado a las mujeres rusas como íconos de belleza a nivel internacional. El norte de Rusia. El norte de Rusia es una región vasta y escasamente poblada, dominada por exuberantes espacios naturales y lagos. Es una zona de gran importancia estratégica para Moscú, dado que más del 50% de la costa del océano ártico es territorio ruso y comparte una larga frontera con Finlandia y una pequeña porción con Noruega en el extremo norte. Para los amantes del senderismo y la escalada, el norte de Rusia es un paraíso. Sus picos nevados, montañas escarpadas, valles glaciares y lagos cristalinos destacan en la hermosa región de Kivini, en el corazón de la maravilla natural de la ciudad de Kirovsk, un oasis de vida en medio del deslumbrante paisaje ártico. Más al norte se encuentra la cautivadora península de Kola, un paraíso para el senderismo en la tundra ártica, donde la naturaleza despliega todo su esplendor. En la costa ártica del mar de Barents habita una increíble fauna marina, que incluye ballenas, focas y aves migratorias. Al sur de la región se encuentra la República Rusa de Karelia, conocida por sus iglesias de madera, monasterios y lagos cristalinos. Uno de los sitios más emblemáticos es la isla de Kizi, situada en el lago Onega, famosa por su conjunto de iglesias de madera encastrada, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Al sur de Karelia se encuentran las ciudades de Petrozavodsk y Veliki Novgorod, cuyos paisajes históricos y arquitectónicos son testigos de la rica historia y herencia cultural de la región.